¿Qué es Zotero guarda todas las referencias en la colección Mi Biblioteca? Debes tener presente que Zotero guarda todas las referencias en la colección Mi Biblioteca. Después, puedes guardar las referencias en tantas colecciones y subcolecciones personales como desees. Que esto no significa que se duplique la referencia. Significa que la referencia, que está siempre guardada en Mi Biblioteca, se puede visualizar desde diferentes colecciones. Para guardar referencias en colecciones y subcolecciones, solo hace falta seleccionar la referencia y la arrastras a la colección que desees. Si quieres guardar un grupo de referencias, seleccionalas todas con el ratón y la tecla Control, y arrastralas a la colección de destino. Recuerda que cuando importas referencias con la herramienta Zotero Conector, puedes indicar a qué colección quieres que se haga visible la referencia. Zotero la guardará en Mi Biblioteca y también la hará visible en la colección seleccionada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!